Cómo formatear, reiniciar, resetear el Moto G a sus ajustes de fábrica para que quede como cuando lo compramos. Vamos a ir al ícono de todas las aplicaciones en el centro. Vamos a buscar el engranaje de configuración o configurar. Vamos a deslizar hasta que veamos copia de seguridad y restablecer. Vamos a hacer clic en la última opción que dice configuración de fábrica. Y vamos a finalizar confirmando restablecer dispositivo y borrar todo.